Definime que es para vos la ayahuasca. Es la madre de las plantas sagradas. El padre es el tabaco, como la madre es la ayahuasca. Y lo que hace básicamente es despertar una célula que tenemos, que es el DMT, que te conecta con todo lo que está vivo en el universo. Sea animal, vegetal, mineral. Te abre y te saca de este mundo físico, de este plano, y te lleva a otro. No es una alucinación, es algo 100% vivencial y que nunca vas a volver a hacer el mismo después de una sesión. Y lo que laburás en esa sesión es que no podés meter la mugre acá bajo la alfombra, sino que está todo acá. Tenés momentos de mucha divinidad y psicodelia y que son muy divertidos. Sí, pero después es concreto. Pero, como te digo, en general hay dos chamanes que cantan los sícaros y tenés el policía bueno y el policía malo. El bueno te canta cosas lindas y suaves, para qué sé yo. Y el malo te hace sacar, te sacan el ancho, como dicen los peruanos. Y te vapulean, te enfrentás con tus demonios. Y es una planta que tener mucho respeto y tener mucho respeto a la persona que te la da también. Y tener confianza, porque la podés pasar mal y podés quedar psicótico, te podés morir. Yo he visto gente que ha quedado psicótica y que ha muerto también. Igual es muy recomendable para algunos líderes políticos del mundo, que prueben ayahuasca. Cien por cien. Todos los líderes del mundo deberían, casi digo, para asumir como presidentes del mundo, de cualquier país. En el G20, imaginate, todos sentaditos ahí, todos repartiendo el cosito. No, pero se arregla el mundo enseguida. Entre minutos. Se perdonan, se abrazan, se besan. Amor, sí, amor. Claro. Soy de familia judía, madre judía. Somos siempre de gefiltefi, es que nací, viste, los neidalach. Vestejamos peizas, pero nunca había pisado un templo en mi vida. Y realmente, ya venía con toda esta apertura espiritual, al pisar un templo, este templo que se llama Shalom, que quedan colegiales. Esa noche de Shabbat, mi ADN hizo... Entró un wifi directo, 3 giga con Dios. Sentí una cosa tan fuerte, Gastón, tan fuerte. Sentía mis antepasados, mi tatarabuelo. Estaban todos ahí, todos contentos, todos felices. Toda mi ascendencia judía. Y se me pone la piel de gallina y los ojos brillosos porque fue tan fuerte. Con esto entrás a niveles mucho más elevados y no necesitas nada de toda esa porquería. Sí. Y estás en un nivel de euforia y en un nivel de santidad. Y toda esa energía que ponías para la joda, para el reviente, para el llamadito, para esto, para lo otro, la pones en esto. ¿Vos volviste a ser Rómulo? Soy Rómulo. ¿Hablas de la piel? Sí. ¿Hablas de la piel y varias veces hiciste el gesto de Venom? Digo, de la parte negra que tomaba, como en Spider-Man, tomaba el cuerpo. ¿Se fue eso? ¿Dónde está? Es muy fácil la respuesta A. Eso es petróleo. ¿Qué ese petróleo lo podés utilizar? ¿Para ir para arriba o para prenderte fuego acá abajo? Es según cómo utilices esa energía. ¿Qué es la libertad? La libertad es sentir que estás logrando en este mundo el propósito para el que viniste, que es mejorar tu alma, el alma que heredaste. Una vez que sentís que estás logrando ese proceso, te liberás. Te liberás porque hasta que no llegás a encontrar ese sentido, y estás en una búsqueda constante que se puede convertir en un laberinto. Y honrar a mis padres, dejarle un legado a mis hijos, y sentir que voy a dejar este mundo con un buen mensaje, y dicen que un buen nombre es mejor que un buen aceite, y es eso, es un buen recuerdo. Y sí, yo me quiero ir de este mundo habiendo hecho un par de tareas como estas, que me parece que las estoy llevando a cabo. Y estoy muy feliz, y te quería agradecer, bueno, dejarme también contar un poco todo este proceso, porque muchas veces la gente piensa que ese personaje enajenado que andaba por ahí por los canales de la tarde, yo era eso, y bueno, por lo menos me diste la oportunidad de sentarnos y charlar así a calzón quitado, de que, bueno, que había una persona detrás de esa cosa, que estaba dando vueltas por ahí. Gracias. 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 Gracias.